Se trata de una toma de contacto periódica con todas las delegaciones que conforman este área, cultura, turismo, red de bibliotecas, juventud, participación ciudadana y fiestas y deportes. A esta reunión preparatoria asistieron los concejales responsables de las delegaciones implicadas, David Ramos y Anion Abbas, además del equipo técnico que va a supervisar y desarrollar junto al equipo de gobierno, todas y cada una de las actividades que se van a llevar a cabo en los próximos meses. Dolores Marchena indicó que se habían centrado de forma más inmediata en las actividades preparatorias del mes de octubre. La Edil adelantó que en este mes habrá un importante evento deportivo de ámbito internacional que se presentará en breve y se han propuesto actividades paralelas al mismo que están siendo concretadas. Marchena también señaló que a través de estas reuniones del área de actividades y bienes culturales se atienden todas las peticiones que se trasladan desde los diferentes colectivos y particulares. Así ha sido en esa reunión que habían celebrado y lo van a continuar haciendo durante las próximas semanas para dar a conocer toda la oferta que se dirige a todos los que elijan San Roque como destino. En la reunión se ha hecho patente que todo está organizado para la celebración el domingo 27 de los primeros actos con motivo del Día Mundial del Turismo y que cuenta con una importante agenda de actos.